Amigos, soy José José y estoy en Frontera.info. Los abrazo con todo mi cariño en siempre. Un saludo para todos mis amigos de Frontera.info. Soy su amigo Eric Morales. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Espinoza Paz y quiero mandarle un saludo a todos los seguidores de Frontera.info. Gracias por apoyarnos, por seguirnos. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la original banda El Limón de Salvador Dizarraga. Y un saludo fuerte a toda la raza que ve Frontera.info. Amigos de Frontera.info, casi no lo vi. Les mando un brazo, una pierna, mi cabeza y todo mi corazón. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Frontera.info? La verdad es que siempre me han tratado maravillosamente bien. Siempre sus notas han sido muy positivas y sobre todo se los quiero agradecer muchísimo. Que Dios me los bendiga. Que tengan una Navidad y un año nuevo maravilloso en compañía de toda su familia y de la gente que más quieren. Gracias. Hola señores, yo soy Juanes González, el amante Pacheco y la preciosora es Natalia Slipak de La Pastelina Mosh. Y un saludo para Frontera.info de parte de La Pastelina Mosh. Chido. Chao. Un saludo para el portal Frontera.info Un saludo muy afectuoso a Tijuana de Lila Downs y espero que se la pasen bien estas fiestas decembrinas. Que coma mucho pozole, muchos tamales, romeritos, lo que acostumbren, el pavo. Muchas felicidades. Les hablo su amigo Radamés de Jesús y la Wonders Lover. Y queremos mandarles un saludo a nuestros amigos de la página Frontera.info Que Diosito los corretee y recuerden, no por mucho madrugar vas y chingas a tu madre. ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Trejo y les mando un saludo a todos los de Frontera.info.